¡Maldición! ¿Cómo demonios cruzaremos? ¡Oh, Dios! ¡Ten cuidado! ¡Oh, Dios santo! ¡Detengo! ¡Dame la mano! ¡Solo vete! ¡Estoy detrás de ti! ¡Ve! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Estoy detrás de ti! ¡Reviéntenlos! ¡Aquí abajo! ¡Arriba, Nate! ¡Les aviéis! ¡Ah, como nunca! ¡No, no, no! ¡El elevador no! ¡Buen punto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apato! ¡Lo tengo! ¡Ya lo veremos! ¡Ya lo veremos! ¡¿Qué mierda están haciendo?! ¡Esto no está bien! ¡Ah, mierda! ¡Apato! ¡Se va a piqué! ¡Apato! 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 ¡Suelta! ¡Apato! 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 ¡Despéjenos! ¡Atájala! ¡Despéjenos! ¡Mierda! Muy bien. ¡Un puente! ¡Genial! Los guerreros de la resistencia los consiguieron para atravesar los techos. ¡Fortunadamente! ¡Encuéntrenlos! ¡Cuidado! 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 ¡A este tipo no se rinde! ¡Abajo! ¡A esto me refería! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese cable! Voy a buscar otra forma de bajar. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Espera, ¿conoces a este tipo? Sí. Él es Drake. Ajá. Lo siento. ¿Y cuál es tu excusa para estar en este infierno? ¿Vas a saquear algunos templos, robar el museo? También me da gusto verte. Supongo que estás aquí por una buena causa, ¿verdad? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo Soren Lazarevich, ¿te suena familiar? ¿No es trabajo de la OTAN? Bueno, piensan que está muerto Que lo asesinaron en un bombardeo ¿Y tú vas a demostrar lo contrario? ¿Sabes qué? Este tipo es un monstruo, Nate Hablo de tortura, mutilación, ejecuciones en masa Pero ahora se trae entre manos algo diferente ¿Pero por qué aquí...? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido ¿Qué? No, dime que no tienes nada que ver con esto Eso es ridículo Ahí está, Nate Creo que me perdí ¡Oh, oh! Calma, no pasa nada, Chloe Son... Periodistas Bien Hay que seguir avanzando si queremos estar un paso adelante de Lazarevich, así que... ¡Oh, cielo, Nate! ¡Ey, ey! ¡Un momento! ¡No saques conclusiones, Elena! Oh, lo siento Me parece que aquí hay alguna historia pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado ¡Qué graciosa! No, no Me alegra que te sea gracioso Bueno, es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas Es todo Es mucho más ruda de lo que parece, ¿sabes? Oh, ¿qué? Te rompió el corazón Oh, por favor Ella lo hizo, ¿verdad? Tal vez fue al revés Oh, sí, Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros No hablas en serio Sí, es en serio No puedo dejarlos en este desastre Solo harán que perdamos el tiempo Si nos capturan Si Lazarevich nos captura a ti y a mí juntos No los dejaré atrás Siempre tienes que hacerte el maldito héroe, ¿cierto? ¡Nate! Solo no te olvides de quién trajiste al baile, ¿sí? Sí, lo entiendo Pero vienen con nosotros No necesitamos su ayuda, Nate Gracias Quizá quieras replantearte Mierda Corran ¡Cuidado! Lo que sigue ¿Todavía haces esto? Yo no pedí este problema Eso tiene que haber dolido Muy buen tiro para un periodista He practicado un poco Sigue adelante Ayúdame con esta puerta Con la cuerda de tres Uno, dos, tres Eso, eso Gracias Genial ¿Qué? ¿Cómo vamos a cruzar? Hay una escalera en el lado más alejado Genial Bien pensado Bien Eso nos acercará hasta la mitad Bien Oso No ¡Vamos! Vamos, te daré un empujón. Quizá deberíamos subir un poco más. ¡Vamos! Creo que eso servirá. ¡Vamos! Bastante bueno, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Púbrese! ¡Están por todos lados! ¡Chif, abajo! ¡Tenemos que le expir esa arma! ¡Los distrairemos! ¡No piensan si pueden ganar algo! Toma un poco ¡Suscríbete al canal! Toma un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vamos! ¡Debemos apurarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vágen! ¡Genial! ¡Vágen! 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 No, no... La piedra no está aquí ¡Ey! ¡Mira eso! No, está en Shambhala ¿Shambhala? Nate Sí, en Shangri-La ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien Famosas últimas palabras ¡Vágen! ¡Vágen!